Hablando de mujeres, una de ellas va a emitir un comentario importante del Partido Socialista Unido de Venezuela y ahí está nuestra compañera Edmi Ángel para resumirlo. Hola, buenas noches, Barry Antonieta. Les saludo nuevamente desde el teatro principal y es que a esta hora ofrece un nuevo balance la vicepresidenta de Agitación, Propaganda y Comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela, Tania Díaz. Muy buenas noches, pueblo de Venezuela. Muy buenas noches a toda la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela. A esta hora, cuando son las 9 y 26 de la noche, está todavía en marcha esta hermosa jornada democrática que nos llena de orgullo como venezolanos y venezolanas. En primer lugar, queremos agradecer a todas y a todos, a las RAS, a las UBCH, a las jefas y jefes de comunidad y de calle, a toda la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela. Queremos agradecer la amplísima participación que a esta hora todavía, podemos decir, se encuentra en las calles de las ciudades y de los pueblos de toda Venezuela. Estoy ya en este momento acompañada de algunos integrantes y algunas integrantes de la Comisión Nacional Electoral y de compañeros y compañeras de la Dirección de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela que ha sido protagonista de esta jornada. No solamente hemos tenido unas calles llenas de pueblo, llenas de democracia, llenas de participación, llenas de alegría, llenas de confianza y de fe en el futuro del país, sino que además ha sido altísima la presencia de la juventud. A esta hora hacemos un nuevo balance para informar que, de acuerdo con el mapeo que tenemos del país, de acuerdo con lo que hemos recogido, el diagnóstico que tenemos, tanto el Partido Socialista Unido de Venezuela como la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, a nuestras estructuras a nivel nacional, nuestras estructuras en cada estado, en cada municipio, en cada parroquia, en cada comunidad y cada calle, todavía los centros electorales están como los estamos viendo en pantalla. Hay no solamente todavía pueblo en las colas para ejercer su derecho al voto, para escoger a sus candidatos y candidatas a cargos de elección regional y municipal, sino que está un pueblo aguerrido, un pueblo contento, un pueblo dispuesto a participar y un pueblo al cual, creemos, debemos respetarle ese deseo, esa confianza, esa iniciativa. Por eso, bueno, estamos hoy, a esta hora, reiterando lo que ha sido la decisión de la Dirección Nacional del Partido y la petición que se le hizo al Consejo Nacional Electoral para que la jornada se extendiera por lo menos hasta las 8 de la noche. Pero ahora, cuando son las 9 y 28, todavía tenemos electores y electoras a las puertas de los centros de votación, esperando para escoger en esta jornada histórica, en estas elecciones primarias abiertas del PSUV, para escoger a sus candidatos y candidatas a gobernaciones y alcaldías para las elecciones, mega elecciones, del próximo 21 de noviembre. Así que, bueno, estamos ahora reiterando el llamado a las autoridades, a las estructuras del partido, a toda la militancia y al pueblo en general que ha sido convocado para esta jornada, a que, bueno, se respete el deseo de cada votante de emitir su opinión el día de hoy. Por eso, hasta que haya votantes en las puertas de los centros electorales, hasta que el último elector haya ejercido su derecho, nosotros vamos a permanecer, pedimos que se permanezcan las mesas electorales abiertas. Les decimos, tenemos que agradecer muchísimo esta hermosa, hermosísima jornada del día de hoy. El Partido Socialista Unido de Venezuela está, sin duda alguna, haciendo historia. Miren ustedes cómo están las calles de Venezuela todavía a esta hora, y estamos viendo una jornada tranquila, una jornada pacífica, una jornada consciente, muy política, muy politizada y una jornada muy alegre. La verdad es que el pueblo venezolano le ha hecho honor hoy a quien lleva el nombre, o de quien tomamos el nombre para este comando de campaña, al profesor Aristóbulo Isturis, con los tres valores que han guiado este proceso electoral, el amor, la lealtad y la alegría. Allí, en esta jornada, está presente Aristóbulo, está presente nuestro camarada Darío Vivas, y está presente sin duda el comandante Chávez, y todas aquellas y aquellos que en este tiempo contribuyeron a que Venezuela llegáramos hasta este momento. Queremos además, en compañía de esta hermosa juventud, que está con nosotros en esta noche, queremos además reiterar a quien tenga la intención de elegir a las mejores candidatas y los mejores candidatos a gobernaciones y alcaldías para las mega elecciones del 21 de noviembre. Si usted todavía no ha ejercido su derecho al voto y quiere participar, acérquese al centro de votación, porque toda esta tropa, toda esta militancia, toda esta estructura, toda esta organización está dispuesta para que el pueblo venezolano se exprese como se ha expresado el día de hoy. El último voto es importante para nosotros. La última posición, la última elección es fundamental para nosotros. Aquí estaremos hasta que el cuerpo aguante y hasta que el último elector, la última electora, haya ejercido su derecho. Venezuela, repetimos, está marcando historia. El Partido Socialista Unido de Venezuela está haciendo historia el día de hoy. Con esta jornada, con este despliegue que ha superado nuestras expectativas en todos los sentidos, estamos diciéndole al mundo, estamos demostrando una vez más que el futuro del país, el futuro de todas aquellas, de todos aquellos quienes creemos en Venezuela, quienes apostamos por este país hermoso que nos abriga, el futuro se va a decidir exclusivamente por la vía democrática, por la vía constitucional, por la vía pacífica y por la vía electoral. Ese es el mandato del pueblo venezolano y la movilización del día de hoy. Ese río de humanidad, ese río de voluntad, ese río de conciencia y de amor, de lealtad y de alegría que se ha desplegado en todas las calles del país, en todas las 280 y pico calles, 80 y pico de mil de calles que tiene Venezuela, ese río humano ha venido a expresar la voluntad de un pueblo que no quiere guerra, que no quiere violencia y que no permite, porque tiene un alto sentido de compromiso político, un alto sentido de formación política, no ha permitido ni va a permitir que su destino se le abre de otra manera. Por eso, bueno, una vez más nuestro agradecimiento a las estructuras del partido, A esta hora, la etiqueta que el presidente Nicolás Maduro propuso presidente del partido para esta jornada, EPA-PSUV 2021, ha alcanzado a 1.4 millones de usuarios y tiene más de 650 mil menciones. La etiqueta que usamos hasta el principio de la jornada, EPA-PSUV, alcanzó a 2.4 millones de usuarios y tiene 700 mil menciones. La frase elecciones primarias hasta las 8 de la noche, alcanzó un total de 1.8 millones de búsquedas en la web y en todo el territorio nacional las siglas PSUV son la tendencia predominante en búsquedas web con un 84% de promedio. Eso quiere decir que todo nuestro pueblo, también el pueblo comunicador y también la comunicación popular, está desplegada, activa y en movimiento todavía hasta este momento que hacemos esta declaración. Así que bueno, vamos a mantenernos a la espera de que termine este proceso, a la espera de que las y los electores que son los protagonistas, los consentidos y las consentidas de esta jornada, ejerzan su derecho a la participación hasta el tiempo que sea necesario y nosotros estaremos esperando los resultados con el entusiasmo, con el orgullo nacional, con el orgullo de ser venezolanos, con el orgullo de ser chavistas y con el orgullo de ser PSUVistas. Atentos a una próxima declaración y muchísimas gracias. Tiene las declaraciones de la vicepresidenta de Agitación, Profaganda y Comunicación, Tania Díaz, quien ha ofrecido un segundo balance el día de hoy de estas elecciones primarias abiertas que se han realizado en todo el país, convocados por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Han superado las expectativas estas nuevas elecciones. Ha informado que aún se mantiene el pueblo de Venezuela en los centros de votación y permanecerán las mesas de votación abiertas mientras existan electores en cola. Por otro lado, ha informado que sobre la comunicación digital, 1.4 millones de usuarios han posicionado esta etiqueta y más de 650.000 menciones a través de las redes sociales. Con esta información, despedimos este contacto. Adelante.